En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Serreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina. Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. Yo en realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población. Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820.000 contagios y 20.000 fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los cinco países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18 por ciento que se traducen en más de tres y medio millones de personas que han recibido al menos una dosis. Los centros, independiente que sean de atención primaria, hospitalaria, están 100 por ciento con la camiseta puesta. Entonces no nos ha temblado el brazo al que nos digan que mañana tienen que vacunar 3.000 personas, 1.000 personas, entonces todos estamos al pie del cañón inmunizando. La campaña de vacunación solo consideró al personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio a la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad. Las autoridades chilenas afirman que ya se alcanzó a casi un cuarto de la población susceptible de ser vacunada, que excluye a menores de 16 años, mujeres embarazadas y lactantes, además de un grupo que no quiere vacunarse, aunque el rechazo se mantiene en menos del 20 por ciento en promedio. El objetivo es tener 15 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. El rápido proceso de vacunación se basa en haber contado con los recursos para comprar las dosis y una aprobada estrategia de distribución gracias a una red de salud pública primaria con historia desde los años 50 en campañas de inmunización de envergadura. Este equipo es un equipo muy bueno, es muy fusionado. Hay un gran trabajo en equipo para lograr el objetivo que nos planteamos desde el comienzo. Chile contó con una ventaja más, sus 29 acuerdos con 65 economías mundiales. Con una estrategia diversificada, embajadores, ministros y el propio presidente Sebastián Piñera se involucraron en las negociaciones para compra de vacunas, que significaron un desembolso de casi 300 millones de dólares.